¿Cuántas frazadas tienen que ponerse para tratar de abrigarse? Cuatro frazadas, depende. ¿Cuatro frazadas? Sí, y la ropa no seca. ¿Cuánto demora su ropa en secar, por ejemplo? Una semana. ¿Una semana? Sí. Señora, el frío aquí es... Fuerte, fuerte, intenso. A eso de la 1, 12, 2 de la mañana hace fuerte frío. Y tenemos que abrigarnos, a veces entre dos, nos mismos tenemos que ahí abrazarnos. Nuestros hijos siempre se enferman. ¿Cuántos hijos se enferman su hijo a la semana? A la semana, a veces les da producto de la gripe, les da dolores de cabeza, están vomitando. Pero 21, estamos haciendo un recorrido por Ciudad de Gózen. Este es uno de los asentamientos humanos que conforma Ticlo Chico, la zona de Lima Metropolitana que registra la mayor cantidad de humedad. Aproximadamente, bordé entre el 95 y 100% en algunos casos, sobre todo en la madrugada. Y hemos llegado a este asentamiento humano porque Senami ha anunciado que la temperatura va a bajar desde hoy hasta el día domingo. Realmente, el frío es muy intenso en la madrugada. La sensación térmica aún es mayor. Puede llegar hasta los 9 grados, lo que ha anunciado la institución. Lo que vamos a hacer aquí es conocer cómo viven algunas de las personas, cómo tratan de abrigarse. Podemos ver que por la lluvia que es intensa, por la llovizna que es intensa aquí por esta zona, las casas están totalmente inestables. Entonces, todo es barro aquí y realmente nos van a contar seguramente cómo tratan de abrigarse con este frío intenso, con esta humedad que puede llegar a bordear entre el 95 y 100% aquí en el conocido Ticlo Chico de Villa María del Triunfo. Nosotros estamos pasando por acá y vemos, por ejemplo, que acá no hay pista para empezar. No, todavía no tenemos, estamos luchando para la pista, pero nunca, no hay este un apoyo que nos pueda apoyar. Años que sufrimos, yo por ejemplo, ya estoy viviendo como 13 años acá y no, nadie se acuerda de nosotros. Claro, ahí cuando hay este, así campañas vienen a promocionarnos, nos dicen que les vamos a hacer pista, pero ya pasan esas campañas y se olvidan todo, no hay nadie que nos pueda apoyar. Yo tengo mi casita, pero las otras personas que no tienen casa, cómo sufrirán, cómo dormirán, porque es inmenso el frío, el barro, que no se puede caminar. Eso es lo que sufrimos en la casa. Nosotros sentimos mucho frío, de noche no se puede dormir, de día es un barro para salir a trabajar también, eso es un caos, entonces nosotros siempre pedimos apoyo, pero nadie nos escucha. Ese es la gotera del agua que está goteando. A ver, esta es la parte de su techo, esta es la más reciente gotera, mira ahí se ve, ¿no? Sí, claro, está todo goteado, a veces esto se llena, es un olor bien horrible, el hongo. ¿Este cuarto era de alguien o es un cuarto de huésped? No, sí, vivía mi hijo, pero como ya la humedad nos afecta, tenemos que salir de acá, porque no se puede vivir así con este olor. Fue, fue, siente demasiado frío ahí acá. Ahora, encima, pero arriba no caía, ¿sabe? ¿Has visto? Más arriba. Mira arriba. ¿La neblina? Sí, la neblina. Ahora, normalmente, ¿cómo llegan a abrigarse ustedes por aquí? Son frazadas. ¿Cuántas frazadas tienen que ponerse para tratar de abrigarse? Cuatro frazadas, depende. ¿Cuatro frazadas? Sí, y la ropa no seca. ¿Cuánto demora su ropa en secar, por ejemplo? Una semana. ¿Una semana? Sí. Dale, dale, dale. Y ahora, en su casita, en su casita, ¿usted cómo está su casita? No, como no tenemos casa algunos, estamos allá, mira. ¿Lo han visto allá? Ya, y ahora, la temperatura en la madrugada es terrible acá. Sí. ¿Ustedes se enferman producto de esta neblina? Sí, todos modos nos enfermamos. Los niños también están arriba. Ok, señora, el frío aquí es... Fuerte, fuerte, intenso. Es de la una, doce, dos de la mañana, hace fuerte frío. Y tenemos que abrigarnos, a veces, entre dos, dormimos, tenemos que ahí abrazarnos. Abrazarse, para tratar de calentarse un poco. Ahora, los niños, ¿cómo sufren este invierno? Los niños ahorita están, algunos niños están enfermos, están con bronquios, con asma. Hay niñitos, hay vivitos, acá está una familia entera que vive ahí. Y no tiene dónde vivir, por eso nos hemos instalado por acá, haciendo anchocitos, carpitas, ahí con plástico, trataron de abrigarnos con plástico, ¿no? Ahora, ¿la ropa está totalmente mojada? ¿Cuánto tiempo se demora en secar? Uy, una semana, una semana y media. ¿Una semana para sacar la ropa? Sí, de verdad, porque no seca fácil. Ahora, normalmente la temperatura más fuerte es en agosto. Ah, este mes, todo este mes fuerte va a ser un frío. ¿Qué tipo de males se padecen por el tema de la...? Más los bronquios, la respiración, más con la respiración, que se enferman más los niños. Los bronquios, la tos, la gripe, el asma. Ahora, normalmente acá se ve nublado totalmente en la madrugada. Oscuro, oscuro, no se puede ver nada. Todo se tapa, todo, todo, oscuro, oscuro y llueve mucho. Oscuro, 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 oscuro. Oscuro, 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 oscuro. Oscuro, 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 oscuro. ¿Pero qué le digo? Que nosotros ya tenemos que ver la manera de poder cubrirnos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, yo he tratado de poner, este, maderas, maderas antes de la calamina. Entonces, este, así es acá, este lugar es muy, muy riesgoso por, por las lluvias. Es muy, 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 este, muy triste porque en realidad se, te ve mucho, este, mucha humedad. Realmente pueden ver ustedes que caminar por aquí es todo un reto, caminar por ti, por ti. Los chicos, miren, ustedes, justamente por la llovizna que cae durante toda la madrugada, cómo se emposan aquí las vías. Miren, acá vemos un pozo grande, por ejemplo. Toda esta llovizna cae sobre las viviendas. Y producen... Toda esta llovizna cae en tu espacio. Toda esta es todo. Toda esta bien por cierta igual. Toda esta superficie se acostumbrada. Fíjate de… Toda esta superficie se reflajor se tiente eso. Toda esta vaceta.